Buenos días, estoy con Pedro Ansorena. Pedro Ansorena Conde. Claro, dices Conde porque fue tu padre el que en el año 1965 descubrió las minas de Pirita. Efectivamente, mi padre era Pedro Ansorena Garret. ¿Qué se llama ahora mismo? Ampliación a Victoria. Efectivamente, a Pirita de Victoria, pero ¿ese nombre a qué se debe? Bueno, ese nombre se lo puso mi padre. Los nombres cuando se ponen, cuando se ponen nombres a la mina son nombres muy aleatorios. Es decir, ¿por qué le puso Victoria? Pues no lo sé, no tengo ni idea. ¿Por qué le puso Ampliación? Porque él tenía otra concesión aquí en Cibudosa y que también se llamaba Victoria. Y entonces, como las denuncias se tocaban, le puso Ampliación a Victoria. Bueno, esta mina es una explotación que tenéis, es una concesión, es una cosa en propiedad vuestra por los terrenos. ¿Cómo se tiene la mina? No, no, es una concesión administrativa. Es decir, nosotros tenemos una denuncia en esta zona que tiene alrededor de 45 cuadrículas mineras y pues es una concesión administrativa que el Estado nos da por 100 años prorrogables y bueno, pues hacemos todos los trabajos para renovación cada 30, 33 años. Vamos a ver, la pirita no es un mineral que pueda ser empleado en metalúrgica, no sé, de forma industrial. Sí, sí, sí. ¿Se puede emplear de forma industrial? Actualmente no tanto, pero se utilizó. Ah, sí, cuéntame. Hay que tener en cuenta que la pirita es un sulfuro de hierro. En este caso tiene azufre, un 30% de azufre y un 70% de hierro. Es un bisulfuro de hierro. Entonces, antiguamente era mena importante de hierro y de azufre. Pero actualmente se utiliza, digamos, como forma ornamental. La pirita actualmente, por sus formas perfectamente cúbicas, las de aquí, las piritas de aquí, porque piritas hay en muchas partes del mundo, pero que sean perfectamente cúbicas solamente se dan aquí, en Navajun. Entonces, se emplean para ornamentación, que no es la primera clase, digamos, el primer uso que se le da, sino que es el coleccionismo. O sea, todos los coleccionistas... ¿Es un coleccionismo de piritas o junto con otros minerales? El coleccionismo es de minerales, desde luego. El coleccionismo es de minerales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que solamente en Estados Unidos hay 30 millones de coleccionistas. En Estados Unidos y en el mundo, muchísimos más, claro está. O sea, que digamos que desde que comenzaste en el trabajo, la cotización de la pirita se ha ido elevando. Bueno, la cotización es una cosa un poco... Un poco... Un poco radical. Radical, ¿no? Un poco extraña. Hay que tener en cuenta, nosotros tenemos aquí piritas, piritas como esta. Pequeñitas, ¿sí? Pequeñitas, cubos perfectos. Que no tienen valor apreciable. Pero sí que tienen un valor para la primera colección de un niño pequeño. Y para eso tienen un valor. Pero también hay piritas que tienen 20 centímetros de vista. Para grandes coleccionistas. Esta vocación coleccionista de la pirita actualmente es más... Por ejemplo, Estados Unidos, digamos que a forma internacional extranjero. Que en España o en España se ha seguido manteniendo... Bueno, en España también hay mucho coleccionismo. Hay que tener en cuenta de que España ha sido muy minera actualmente. No hay muchas minas en España porque toda la minería prácticamente ha desaparecido. Pero ha sido muy minera. Donde hay minas hay coleccionismo. ¿Qué ha representado para Navajún? ¿Para Navajún? ¿Navajún, el pueblo donde está? Bueno, pues para Navajún es ser reconocido por sus minerales, por su pirita en todo el mundo. Y de eso soy fe. Yo que he estado durante muchos años en contacto con museos, con ferias... ¿Naciste en Navajún? No. ¿No? Yo soy de Santander. Nosotros, nuestra familia somos de Santander. Pero ya digamos que de alguna forma arraigados en La Rioja, quizás. Sí, sí, yo por supuesto. Yo terminé de estudiar y me vine aquí. Mi padre me ofreció la oportunidad de trabajar con él durante una temporada. Después, pues tristemente falleció. Y yo me he quedado con la propiedad. Por supuesto, tus estudios están relacionados con la minería. Sí, sí, yo estudié Ingeniería Técnica de Minas. ¿Cuántas personas trabajan en la mina? Pues ahora estamos ocho. ¿Ocho? Sí. Fíjate, la imagen que tenemos siempre de los profanos de una mina es que entras, te bajas al pozo, bajas 100 metros, hasta lo más hondo. Aquí yo he leído, para enterarme un poquito, que tenéis tres capas. ¿Cómo es eso de las capas? Tenéis que bajar, digamos mañana, el próximo lunes, tenéis que empezar de nuevo a trabajar. ¿Es a nivel plano? ¿Tenéis que bajar un ascensor, como hemos visto en todas las minas? ¿Cómo funciona? No, no. Nuestra explotación es una explotación a cielo abierto. Entonces, sí que tenemos cotas importantes, tenemos cotas de hasta 32, 33 metros de farallones en algunos lados. Las piritas están justamente debajo. Y actualmente en el nivel 1, nivel 1, tenemos actualmente un pequeño taller, una pequeña galería donde estamos también explotando ahí. Entonces, no tenemos pozos, no bajamos, sí. Es otro tipo de... Es otro tipo de minería. Claro. Esto, vamos a ver. Los pueblos pequeños, pueblos pequeños como Navajún, ¿qué futuro les espera? Ya que tienen la experiencia, la experiencia cercana, que no tienen la suerte de tener esta joya natural. ¿Qué posibilidades tienen de subsistir? ¿Qué tienes experiencia por la zona? Bueno, eh... Es lo que llaman la España vacía, España vaciada. España vaciada. No sé si vaciada, vacía, descoblada, abandonada, olvidada... Bueno, en este caso no es vaciada del todo porque en Navajún todavía quedan... Quedamos nueve personas. Hay nueve personas censadas. Censadas, sí. De las cuales habitualmente están viviendo, pues, cuatro o cinco. ¿Qué les aporta la mina? Pues no mucho. La verdad es que no mucho. Les aporta de que aquí cada fin de semana vienen 22, 25, 30 personas a hacer las visitas. Visitas que se conciertan antes con la empresa, con Piritas de Navajún, mediante un mail. Y, bueno, pues hay muchas de estas personas que circulan por el pueblo, lo conocen, etcétera, etcétera. Pero por otra parte no hay nada, no hay ningún servicio. El pueblo no hay ningún servicio. No hay hostal, no hay... Tuvimos dos casas rurales, pero después de la pandemia desaparecieron las dos. Y un restaurante, que también desapareció. Y entonces sí, entonces sí que se daba servicio al pueblo y a los visitantes. ¿Cuántas personas trabajan en la mina? Te he preguntado. Sí, me has preguntado. Son siete personas. Siete personas. ¿Oscilan siempre, siempre son las mismas o oscilan también? Normalmente son las mismas, pero también de vez en cuando, depende de los trabajos que se hagan y de la prisa que tengamos, pues cogemos más gente, claro. He leído que tenéis, que están, que las Piritas de Navajún están expuestas en museos en Londres, en Japón, en Estados Unidos... ¿Cuál es vuestro mayor cliente, digamos, el que más está enamorado de las minas de Navajún, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues hay muchísimos, es decir, hay muchísima gente que les encantan las Piritas. Hay algunos coleccionistas que solamente coleccionan Piritas. Piritas del mundo, no de Navajún, pero Piritas. Los museos, afortunadamente, yo estoy muy satisfecho de que haya un 80 o un 85% que tengan Piritas de aquí de Navajún. Y está reconocido, Piritas de Navajún, La Rioja, España. Eso es muy importante. Los tres títulos correspondientes. Exactamente. ¿Tienes familia? Tengo familia. Si te refieres a hijos, no. ¿Sobrinos? Sobrinos, sí. ¿Van a heredar la profesión del tío? ¿Les has incitado? No, no creo. Esto tiene para cientos de años, vamos, para explotación. Cientos de años, bueno, en teoría, ojalá. Dios te oiga. No, pues sí. Pero, sí, bueno, tenemos nosotros, cuando vino mi padre aquí las primeras veces, en los tiempos que estuvo de explotación, se hicieron sondeos en los tres niveles que tenemos y se prospectó un millón de toneladas, es decir, un millón de toneladas da para mucho. Hay que tener en cuenta de que nosotros explotamos alrededor de 20, 25 toneladas, que es lo que nos absorbe el mercado. Claro, una regla de tres nos vamos. Por lo menos, por lo menos, por lo tanto, hay mucho tiempo todavía para explotar. Creemos. Oye, de tu padre, de los primeros comentarios que te hizo de la mina, cuando llegaba a casa, ¿cómo te enganchó con eso? O sea, ¿qué te decía de la mina? No, mi padre... Porque no es un trabajo, digamos, normal, no es un trabajo habitual, es un trabajo diferente, ¿no? Que ha descubierto una mina, vamos, que no es, decir, que es minero. Mi padre no creía mucho en el tema del coleccionismo de la mina. Mi padre ya era un minero antiguo, un minero viejo, que trabajó con bólfra, con casiterita, y trabajó con otros minerales en Galicia y también en Cantabria. Lo de cuando descubrió la pirita, él siempre pensaba en un trabajo industrial, ¿no? Pero claro, enseguida se dio cuenta de que lo que en realidad, los cubos, las cristalizaciones perfectas, tenían un valor en sí, y era eso precisamente, la perfección. Algunas veces, cuando se vendían algunas piezas, también se daba cuenta de que un kilo de pirita de hierro industrial, pues vale 0.5 euros, y una pirita solamente puede variar 5 euros. La diferencia era muy radical. Y por lo tanto, pues ya decidió dedicarse a la explotación, pero a una explotación dedicada al coleccionismo, sobre todo. ¿De dónde recibís más pedidos? ¿De qué parte del mundo? ¿De qué ciudad? ¿De dónde? Pues nosotros tenemos muchos pedidos para toda la parte del mundo. Hacemos ferias internacionales. ¿En ferias participáis en ferias que organizan o las organizáis vosotros mismos? No, no. Son ferias organizadas. Es decir, en el mundo hay muchas ferias. ¿De mineral en general? Minerales, fósiles, gemas. Nosotros actualmente solo hacemos, digamos, las más grandes, las más importantes, que son Múnich, es Santa María de las Minas en Alsacia, en Francia. También hacemos Tucson y Denver en Estados Unidos. Y también hacemos Wanshu en China. Ah, Wanshu. Y, bueno, esas son, digamos, las más grandes. Después hacemos otras que son más pequeñitas y demás. ¿Cuáles son los que más piritas compran? Bueno, pues, a partir del famoso frenazo del COVID, ¿no?, de los dos años estos, los que más piritas compraron fueron los chinos. Sí. Pero conociendo, vamos, teniendo un poco de referencias, tal vez como amuleto, tal vez como algo más allá del ornamento. Coleccionismo. Coleccionismo puro y duro. Sí, puro y duro. Oye, ¿y en España? ¿Dónde hacéis ferias? Bueno, yo hacía ferias en Barcelona y en Madrid. Y también se hizo en San Sebastián y en Santander. Pero eran ferias pequeñitas. Entonces, yo dejé de hacer estas ferias precisamente para no intervenir mucho en los negocios de mis propios clientes. Año 2023, ¿estamos como estamos? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué puede haber aumentado? ¿Qué desarrollo puede haber tenido? ¿Cómo lo ves? Yo me veo buceando en el Caribe, por ejemplo. Eso es que te va bien la mina. No, no, me gusta el buceo. Ah, bueno, estupendo, estupendo. Aparte de eso, pero bueno, habrá que ir pensando en... Digo por evolución, quizás... Habrá que ir pensando en otro sistema, en dejar la concesión a otras personas. Pues Pedro, espero que dentro de 20 o 30 años nos encontremos en el Caribe buceando. Me encantaría. Con una pirita como amuleto. Bueno, amuleto, ¿por qué? No hace falta que sea un amuleto. Dice antes Raúl que hay un proverbio en su pueblo que dice, más o menos, que el que tiene una pirita en la cartera nunca le faltará el dinero. Algo por el estilo. ¿Cómo se hace hacerlo así? Bueno, eso ya sabes, el mundo esotérico es otra forma, es otra cosa. Bueno. Y, bueno, pues sí, también vendemos piritas para los esotéricos. Por eso te pregunto. Pues muchas gracias, Pedro. A ti.